Seque mi, seque mi, seque mi, seque mi... ¡Sikimicando! 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 ¡Para gulas al lugar! ¡Pow! Acurté vos a bordo Flexiones de vida vos quento Como en tú no va a buscar su vida vos a quesató Por mostró Si stradei se quiere vos illúminó ¡Totos su chiscó! ¡Pasa tínca toso del papiro que mandó! ¡Tai mandando fin a saceró! ¡Sónico con panzo que intentó! ¡Sikimicando! 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 ¡Mille sedemonios sin conca! ¡Sikimicando! ¡Libertade para curasac! ¡Sikimicando! 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 ¡Sagré sangre kento! ¡Chicimicando! ¡Sagré salary kento! Pisto papiru que empinas a postas a marcar Y ese bonas de malas a bosque y yo lasare Cosas que va a generar teare Sus amenas con capinzas a vos a marcar Que co con estos tu costura pa' parizos Solo se contó su cruzpo Framas sin su micrófono Que el verbo son martedos Su como se va a generar te voy a generar te Con estos tuos Que el verbo son las y pompó Voy a formar su cruzado Quiero mucho más Si el volto de mentales Por que se que bombas en campiones Se esas armas en mascaras Soy que el macho de una boca Cállé a mano Quiero que codo con tu Quiero mi reo de mentes Con Juan y que se간 panas Se no lo tengo a manda Que si manda un átate Di pinghen e que esto san Mi entidad Musical esas que están Mánerán Cállé żill Cállé cícho Chiqui mi candom, salimba el sorbo Chiqui mi candom, salimba el sorbo